Cuarta área, conecta con las relaciones humanas. Y este lo titulo así, Relaciones Conectadas. Esta es la cuarta área de siete áreas que voy a estar profundizando en el curso de Conecta con tu propósito de vida, que va a ser el 29 de este mes. Y por eso quiero ir dando pequeñas cápsulas de cada una de las siete sesiones, que acaban de van a ser siete, antes de empezar este curso el 29. Y estas tres invitaciones que te hago en este punto es Conecta con los otros, Conecta con tu entorno y Conecta contigo mismo. Y poder profundizar cómo están estas conexiones con los otros, desde dónde me relaciono, qué significa el otro para mí. Y por eso es muy importante conectarnos con la parte central que te decía de todo esto, el Conecta integral. Yo iniciaba con la conexión en lo espiritual, que es esa conexión con el amor incondicional, que realmente necesitamos esta conexión para poder conectar con los otros, porque el amor no fluye. O sea, realmente es muy difícil que de nosotros brote este amor a los otros, sino desde esa fuente interior que todos llevamos dentro. Por eso creo que esta es la básica, la esencia, para incluso la conexión con nosotros. En el segundo punto hablo de la conexión con el entorno. Relacionarte. Cómo te relacionas con lo que te rodea, con la naturaleza, con las personas, con los edificios, con la cultura, con todo este tema tan polémico que es la política. Cómo está esa relación con todo este entorno que te rodea. Porque a veces lo vemos más desde la sombra. Por eso siempre preguntamos, ¿vivo desde la luz o desde la sombra? Porque esto con el entorno nos hace ver solo lo negativo desde la sombra. Pero cuando aprendes a ver la luz, en el entorno lo empiezas a valorar, agradeces, hablas de eso. Por eso no es porque no tengo otra cosa que hacer con el tema de turismo, es porque es mi conexión con el entorno. Yo veo tanta riqueza, sobre todo ahorita que estoy aquí en Guate, y quiero promocionarla, hablarla de esos lugares que de hecho cuando me dicen, oye, ¿conoces más lugares que yo que estoy aquí, verdad? A veces incluso lugares muy simples, incluso en la misma feria del libro, espacios tan conocidos, tan simples, que pues yo los veo tan llenos de luz, es porque los veo, ¿verdad? Ya el hecho de que tú veas algo le llenas de luz, como lo hacía el principito con la rosa, la miró y empezó a haber una conexión con esa rosa, se hizo especial por la mirada especial que le tuvo el principito, ¿verdad? Yo siento que es así esto de las relaciones. ¿Qué significado también le das a lo que te rodea? ¿Valoras tu país? ¿Esto que tienes como entorno? ¿O cómo lo ves? ¿Cómo lo llenas de luz? Y al menos eso yo me dediqué ahora en Filwa, escuchar personas, conocer, ver la riqueza de cada uno, valorar, hacerles ver esta parte, yo creo que es una parte importante, donde uno puede llenar de luz al otro. Entonces, cuando aprendes a conectar con la luz del entorno y de los otros, lo que más te ilusiona es promocionarlos, como en Conecta Talentos puse a algunos chiquitos que eran niños down, que estaban con todas las ganas en el deporte, ¿verdad? Entonces, me relaciono con ellos desde la luz, desde las cosas que me rodean, incluso mucho de lo que yo promociono en las vidas, no creas que me hospedé en un santo domingo, o que me quedé en el tenedor comiendo, ¿no? O sea, simplemente lo promocioné porque son lugares lujosos, ¿verdad? Pero no podía callarme o no podía dejar de hablar de estos espacios tan hermosos. Entonces, bueno, esa es la invitación con el entorno. Y la tercera es contigo mismo. ¿Cómo te miras? ¿Cómo te ves? Cuando te entran esos pensamientos saboteadores que a todos nos pasa, de hecho, ya estaba platicando con una chica que estábamos hablando eso de los pensamientos, quieres emprender algo y lo primero que te sale es todo lo negativo. A mí a veces, a mí me pasa, a todos nos pasa, ¿verdad? Que nos lleva al pasado, al sufrimiento, y es una lucha constante de trabajar esos pensamientos. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo trabajas esos pensamientos? ¿Cómo te visualizas con todos los dones que tienes? Con todo el propósito de vida que tienes por delante. Por eso es muy importante esta conexión. Contigo mismo también podríamos decir que es con el niño interior, nuestro niño, nuestra niña interior, que es toda esta parte emocional. ¿Cómo la escuchas? ¿Cómo la atiendes? ¿Cómo estás dándole lo que necesita? Porque en realidad es el que va a estar y la que va a estar las 24 horas del día y el que hasta que nos muramos nos va a acompañar. Entonces, qué bien tener esta relación contigo mismo, con tu cuerpo. Aquí podría entrar el tema de escuchar al corazón, de escuchar al cuerpo. En estos días platicaba con mi hermano, bueno, ya era antiguo, nos tuvimos una llamadita con Pedro, y estaba porque estaba ahí en Guadalajara, y entonces ya me decía, es que sí, yo escuché esto de mi cuerpo, ¿verdad? Un tema de la rodilla. Y a escucharlo, ¿verdad? Ya le decía, ya, esto lo estaba oliendo. Entonces, escucharlo, poner límites, saber hasta dónde sí, hasta dónde no, es parte de la relación con nosotros mismos. Entonces, este va a ser parte de nuestra cuarta área, en la que cada día que hagamos un día del taller en el curso, te voy a estar dando algún diagnóstico para que vayas viendo cómo estás en esta área y en cuál quisieras enfocarte para trabajar. Bueno, pues sigue conectando contigo mismo, con nosotros, y disfruta estos días que tienes de esta semana. ¡Chao!